Que trenza mi gente, miren nomás, andamos aquí otra vez, andando la vuelta por aquí, andamos haciendo otros videitos ahí especialmente para ustedes, espero y les guste, miren nomás, todo lo bonito que hay aquí, todo, todo, todo chido, si por ahí le gusta algo, pues vamos a echarle ganas, como de que no, ah, una vuelta por acá mi gente, así que echarle ganas, ¿verdad que sí? Así es bandita, pues miren nomás, andamos aquí echándole bastantes ganas, 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 así que, miren nomás, eh, Aquí vamos a empezar a grabar a bonitos, bonitos contenidos, chidos, eh, miren nomás que rico pastel, ay, 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 Acompañadas de arroz y verduras, quesadillas, tamales, burritos, el champurrado y el café calientito, ajá, miren nomás champurrado y el café calientito, eh, Si ya le, si ya le traje contenido de aquí, de estos videitos, no, a usted no se agüite, como le iba diciendo en otro, mi, mi otro videito, usted echele ganas, ande a mí, miren nomás, para que usted no se mueva de eso, con de su, de su lugar, que no, Diga, ay, con, no, aquí acostadita, miren los videos del tremendísimo Lorenzo Blau, miren nomás, va a encontrar de tocho morocho, eh, así que, bastantes, bastantes ganas, Vámonos, vámonos para ahí, mi banda, miren nomás, de tocho morocho, Así es, mi banda, pues cuídese de todo mal, eh, protéjase, ya sabe, saludos para toda la bandita, para mi amiga, para mis amigas, esta, Adrián y Carmen, Para mi amiga, 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 Hortencia, para toda la banda, eh, más que nada, para todos, para todos, eh, sale, sale bastantes ganas, miren nomás, de tocho morocho, eh, así que no se me agüite, eh, aquí va a encontrar de tocho, Aquí venden crema, shampoo, venden de tocho, eh, se ha venido a comprar así, no, hombre, se lleva, se lleva así con botesotes de crema, bien barato, eh, Está haciendo mucho frío por acá, mi gente, quién sabe qué pasa, eh, miren más, Miren nomás, a diez barrios, a diez barrios, a diez barrios la, la pieza del piso, dice, Ay, 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 ay Estrada Hernández, o Hernández Estrada, nada más que sí, salió esa tremenda, José la Gallina, allá de Nazareno Durango. Ahí están las aguas, las aguas, miren nomás, miren nomás, qué ricas, aguas chicle, de fresa, de limón, chata, plátano, mango, miren nomás, a ver qué se le antoja a mi mamá. Ay, qué rico, ¿verdad? ¿Quién quiere una agua? ¿Puedes? Dígame, por ahí, póngale. Saludos, saludos y más saludos, ¿eh? Nos vamos echándole bastantes ganas, mi banda, por aquí, ¿eh? Así que no se me agüite, ya por ahí tanto, tantas veces, pero no, pues no sé, porque varios sí me dicen, no, que sí, sigue grabando ahí, pues le echamos ganas. Ay, qué rico huele, huele bien rico, te me manda, pura trepita, esa pura, ay, qué rico. Dicen que ahí venden unos lunches bien ricos, quién sabe si será cierto, unos ricos lunches, miren nomás. Ricos hamburguesas y lunches, ahí están las aguas, mi gente, las aguas dicen que están sabrosotas, ¿eh? Dicen, quién sabe. Así es, mi banda, pues vamos a echarle. Están las papitas, miren nomás, qué papotas tan más grandotas, las sodas y toda la cocha. Así es, mi banda, pues miren nomás, no se me agüite, ustedes miren los videos y compartan, denle like, vamos a echarle bastantes ganas, mi banda. Así que, hay que no quedarnos ahí, apriete la campanita, denle like, suscríbase más que nada, vamos a echarle ganas ahí. Eh, así que ya saben, mi banda, usted no se me agüite. Miren nomás, aquí estamos, ¿eh? No, hombre, pura gente bonita, chula y hermosa. Y apetito, oye, vamos a echarle ganas, pues, saludos a mi compa, allá el duranguense, hasta allá, hasta Durango. El camarada graba videos por allá, por Durango. Saludos. Miren nomás. No, hombre, de tocho morocho. Ahorita le sigo grabando, mi banda. Tú grabas, ¿eh? Hey. Hey. Ha, 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 ha.